Hola, mi nombre es Jorge Ureña, pertenezco al Microbeneficio La Chomeca. Estamos ubicados en San Pablo de León Cortés. Nuestro banco de confianza es el Banco Nacional. De todos los servicios que diariamente el banco nos presta, los que más nos ayudan en nuestra actividad cafetalera, vienen a ser lo que es la tarjeta de crédito PYME y la línea de crédito de agroexportación. Estas vienen a solventarnos diariamente en lo que es compra de insumos, pago diferentes servicios que son realmente requeridos por nosotros diariamente. Y si pudiera imaginar un beneficio extra en mi BN tarjeta, sería tal vez una tasa de interés más baja y descuentos en la compra de productos o insumos que son relacionados a mi área de producción de café. Yo sé que con estos beneficios, en el Microbeneficio La Chomeca, podríamos incorporar lo que es una área de investigación y desarrollo y podríamos comprar diferentes equipos para lo que es el beneficiado y procesamiento.